Música Sé como puedes tú pensar Que ahora me vas a engañar Sabes que no podrás Si todo se acaba tú llorarás Mi corazón muy tristeza hará ¿Por qué no lo piensas más? Música Por amor me quieres presionar La vida se va y no vuelve más Música ¿Por qué no lo piensas más? Música Si todo se acaba tú llorarás Mi corazón muy tristeza hará Música ¿Por qué no lo piensas más? Música Ya no aguanto más la soledad Música Ya no aguanto más la soledad Música Un aplauso para el maestro Música Música No sé como puedes tú pensar Que ahora me vas a engañar Música Sabes que no podrás Música Si todo se acaba tú llorarás Mi corazón muy tristeza hará Música Porque no lo piensas más Música Ya no aguanto más la soledad 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 Música 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 Música